Bienvenidos un día más a Técnico Junkers. Como vemos aquí, hay un atranco que esta vez lo vamos a desatrancar con la ayuda de un taladro. También necesitaremos una guía, como veis en pantalla, y una vez que hayamos sacado todo el agua de la pila, dejándola simplemente reposar durante 10-15 minutos, incluso una hora si se atranco es muy consistente, pues vamos a abrir la parte del desagüe. Para abrir la parte del desagüe, es muy sencillo. Como vemos, nuestro desagüe empieza en esa toma gris y va continuado de esos codos blancos para evitar que perdamos cualquier objeto metálico que se cuele por nuestro fregadero. Cuando tengamos ya preparado esto, pues simplemente vamos a tirar un poquito, como es flexible la goma, ya encontramos las primeras impurezas que suelen aparecer en estos tubos, que son comida que está descompuesta y que emite también olores hacia el fregadero, que siempre que conviene, pues tener bien limpio y con una buena higiene. Pero que siempre va a tener restos de cualquier tipo de comida. Como vemos aquí, cuando metemos la guía, ya vemos en las primeras curvas cómo se va quedando. Si la metemos así, despacito y sin muchas ganas, pues vemos que no somos capaces de pasar ni siquiera esa primera curva. Lo que hay que es ir apretando fuerte, o sea, dándole, empujando, bien empujado y repetidamente para que vaya pasando las curvas. No nos desanimemos si no consigamos pasar la primera curva. Aquí ya vemos que ya hemos pasado la primera curva, hemos apartado un poquito los tubos blancos del desagüe. Y ya empezamos a meter nuestro tubo. Donde vemos que se queda un poquito, pues utilizaremos las dos manos, haremos un poquito de presión hacia adelante, para ir metiendo toda la guía, porque esto es imprescindible, que entiende toda la guía. No nos podemos quedar a la mitad, ya que si no, no vamos a poder utilizar luego el teladro. Tenemos que meter toda la guía completa, ya que estamos llegando a la toma de desagüe general del edificio, o de un chaleo, o de cualquier edificación que tengamos con este tipo de toma. Y ya vemos cómo hemos enganchado lo que es el extremo siguiente, donde normalmente eso se utiliza con las dos manos. Hemos enganchado un teladro que nos va a permitir llegar a velocidades rápidas y quitar el máximo de suciedad. Con lo cual necesitamos de dar una mano, que siempre lleva muchísimo más tiempo, y no te va a dejar en mismas condiciones de limpieza que te va a ocasionar, pues tener este teladro. Vamos dando golpes penedos despacito, lo llamatemos bien puesta la guía, y vemos que ya tenemos la guía bien fija, y vemos que nos atasca. Ahora, pues vamos apretando un poquito más el ritmo y dándole mucha más velocidad. Y ahí vemos cómo va a arrastrar toda la mugre que puede abrir en las tuberías. Como vemos, si se nos sale un poquito y se nos enrolla, pues empujaremos un poquito la máquina hacia adelante, que quede un poquito tensa. Y ya con esto que le hemos dado, vamos a alcanzar las revoluciones que van a sacar muchísimas impurezas que si lo hubiéramos hecho a mano. Si lo hubiéramos hecho a mano, pues nos hubiera costado mucho más tiempo, y como veis es mucho más rápido. Ya vemos cómo sale totalmente la guía llena de impurezas. Y vemos cómo en el taladro nos sirve muchísimo para solucionar este tipo de giros sobre elementos de guía. Es importante, después de hacer todo esto, pues coger nuestra guía. Y como vemos ahí, pues echamos en el fregadero. Y ahora, ¿qué haremos antes de lavarla? Porque si no vamos a poner todo muy comprometido a la cocina de agua. Vamos a retirar el cubo que pondremos también para que si hay algún tipo de escape externo de suciedad que se venga hacia nosotros, pues evitar que nos manche más de lo normal. Pero ya sabemos que, mira, como están quedando los tubos, pues deberemos de limpiar toda la parte de abajo. Codos, el desagüe de todo el mecanismo de limpieza de la cocina, todas las balas de abajo. Nos cercioramos también de que esté todo bien apretado, que todas las gomas, todos los codos estén bien ajustados. Y luego ya simplemente, pues vamos a ver, como el agua no se atasca. Como vemos, es un sistema muy sencillo. Y espero que se haya dado alguna idea de cómo desatrancar este fregadero de una forma o de otra forma diferente. Yo ésta siempre la hago y nunca me ha fallado. Un saludo y hasta el próximo... Un saludo